¿Qué tal? ¿Cómo le va? Está usted en Tribuna TV y esta es la información. Un recluso adoptó el penal en que purga su condena el estado de Guerrero como base de operaciones para dirigir a control remoto una banda de secuestradores, aunque fue descubierto, y sus cómplices capturados durante las negociaciones para la liberación de una de sus víctimas en el estado de Puebla. El líder de la banda solicitó vía telefónica un rescate de dos millones de pesos y sus cómplices hicieron llamadas adicionales. Las autoridades fueron informadas y mediante un rastreo se encontró un par de vehículos de lujo con actividades que fueron consideradas sospechosas. A bordo había aparatos de telefonía que ya eran investigados y se logró cerrar la investigación que concluyó con un operativo policial de rescate. Se desprende también que esta banda criminal es liderada por un sujeto que actualmente se encuentra preso en un penal del vecino estado de Guerrero por los delitos tanto del Foro Común como del orden federal, quien aún estando en reclusión intervino en las negociaciones telefónicas con la familia de la víctima secuestrada de Choluz. Reportes de investigación elaborados por personal de la Dirección General de Atención a Delitos de Alto Impacto indican que esta peligrosa célula delictiva estaba vinculada con al menos seis secuestros en dicha entidad federativa y además tenían la intención de operar en territorio poblado. En el primer bimestre de este 2013, los incendios han arrasado en el estado de Puebla con al menos 1.500 hectáreas. Este es un reportaje de Leonardo Torija. En materia de incendios forestales, 2013 está convertido en un año atípico por la gran cantidad de eventos que se han presentado. De acuerdo a la Comisión Nacional Forestal, CONAFOR, de enero a la fecha tienen registrados 133 incendios forestales, mismos que ya consumieron 1.444 hectáreas de matorrales y pastizales. Afortunadamente, solo 12 fueron de arbolado adulto. El año pasado, 2012, a estas fechas, a este cierre que yo les comento, pues estábamos registrando apenas 49, 50 incendios. Entonces, en el 2011 ya llevábamos 167. Entonces, las mismas cifras, digo, el comportamiento es más o menos similar al 2011. Y esto, evidentemente, pues nos pone en alerta. Incluso, en cuanto a la superficie afectada, Puebla se ubica en segundo lugar a nivel nacional, solo por abajo del estado de Jalisco. En promedio, por incendios, se afectan 12 hectáreas, cuando el año pasado únicamente resultaban dañadas cuatro. Estamos en segundo lugar en cuanto a superficie afectada, segundo lugar nacional en este tiempo, de enero a la fecha, de enero al 28 de febrero, perdón, segundo lugar en superficie afectada después de Jalisco. Y tercer lugar en número de incendios, después del Estado de México. Entonces, bueno, pues son lugares que no gustan. Obviamente, pues este estatus se va moviendo conforme va avanzando la temporada. Las zonas más perturbadas se encuentran en los municipios de Tepatlasco, muy cerca de La Malinche, Santa Rita, Tlahuapan, Tlachichuca, San Diego, La Fragua y las selvas bajas de la Mixteca poblana como Tulcingo de Valle. Por lo anterior, la CONAFOR, en coordinación con la Secretaría Estatal de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, así como los sistemas de protección civil, redoblaron esfuerzos para prevenir, pero sobre todo detectar y atacar los siniestros por medio de brigadas rurales, así como un sistema de monitoreo integrado por 13 cámaras que próximamente contará con nuevos equipos de video y radiocomunicación, cuyo inversión total será de 15.5 millones de pesos. Estamos ya a punto de integrar el Comité Estatal de Prevención y Combate de Incendios Forestales, que es un esfuerzo interinstitucional, federación, Estado, municipios y organizaciones de la sociedad civil, para que cada quien en el ámbito de sus responsabilidades o sus atribuciones puedan aportar alternativas para disminuir la incidencia de los incendios forestales. Es importante mencionar que 9 de cada 10 incendios forestales son generados por la actividad humana y 6 de cada 10 tienen su origen por quemas agropecuarias. Por ello, las recomendaciones para evitar que el fuego se propague son las siguientes. No abandonar residuos que puedan provocar un incendio, como botellas, objetos de cristal o colillas de cigarros. Evitar hacer fuego en terrenos secos. Hacer quemas agrícolas únicamente durante las primeras horas del día y sin viento. Y evitar el uso de vehículo o aparatos de combustión sobre pastos o matorrales. De cualquier manera, si usted detecta un incendio forestal, puede reportarlo al número telefónico 01800 821 0606. Con imágenes de Álvaro Morales, Leonardo Torija Cervantes, Sistema Informativo, Tribuna. Lo dejamos con las imágenes de esta postal que nos ofreció esta mañana el volcán Popocatépetl. La fractura de un domo de lava formado en el cráter del Coloso ocasionó este jueves la salida de material incandescente y una fumarola de ceniza y vapor de agua que se elevó a unos mil metros según Protección Civil de Puebla.